Hola amigas y amigos, bienvenido a la solución. En este vídeo vamos a hablar sobre, siempre tratamos de que sea la construcción económica y buena, buena construcción. Tampoco no exagerar, veo que hay muchas construcciones exageradas, ¿para qué tirar el dinero? Entonces en este vídeo vamos a hablar sobre, ¿se puede hacer construir una casa? Vamos a ver, planta baja e inclusive hasta arriba, segunda planta, primer piso, ¿no? Construcción semiliviana, yo la construcción lo catalogo en tres, liviana que es la super boa o con fenólico, construcción de perfil, eso es liviana, ¿no? Y la semiliviana que es construcción de con ladis cerámico, ¿no? Y segunda planta es de ladis cerámico también y el piso, el primer piso es de madera, así como yo hice acá, ¿no? Como si fuera así, ¿no? Puede ser fenólico, puede ser encofrado, cerámico arriba, eso es semiliviana y después estaba pesada, que es ya todo hormigón, losa, ¿no? Y arriba, bueno, arriba loza y eso es pesada, ya, muchas columnas, muchas vigas, ¿no? En este caso vamos a hablar, entonces, ¿cómo podemos levantar una construcción liviana sin columna? Yo he visto mucho, ya en el año 90, ¿no? Para hacer, vamos a ver, supongamos que tengamos en esta construcción, así, ponele, 6 metros, ¿no? O puede ser 7 también, ¿no? O 8, como usted quiera, puede ser 7 metros, 7, o así, igualmente así, ¿no? Lo que primeramente tenemos que tener en cuenta es, yo para hacer, ahorrar dinero, la idea es ahorrar dinero y también complicaciones, porque vio a veces cuando las construcciones, yo como albañismo hay cuenta, ¿no? Muchas veces, ¿no? Vamos a hacer, tenemos que dividir acá, ¿no? Por ejemplo, y tenemos que hacer otra división acá, tenemos que hacer otra división acá, ¿no? Yo tengo que hacer acá, ¿no? Y empezamos a levantar acá y poner regla acá, regla acá, y es una maraña de regla y a veces queda mal, con tanta maraña te equivocás, comete error, cometemos errores, tendemos a cometer errores porque, ¡uy! Se me fue, son muchos hilos que van allá, y queremos levantar todo y a la vez, y cometemos errores, ¿sí? Cometemos errores, entonces yo ya no lo hago así, yo, ¿no? Yo esos errores no, trato que, porque es muy probable que son muchos hilos, son muchas reglas, tenés que estar fijándote acá, en la medida de acá, de acá y de acá, y tenés que fijarte acá y de este, de todos lados, son muchos lugares que tenés que estar fijándote, entonces no, vamos a hacer, vamos a centrarnos en un solo lugar, yo hago así, yo lo que yo hago, ¿no? Muy bien, yo lo que primeramente hago, por ejemplo, vamos a hacer una construcción de 6x6 o 7x7, como usted quiera, como dije en otro vídeo, yo dije en otro vídeo, siempre hablando económico y sencillo, ¿no? Los primeros, el caballete acá, ¿no? Este es el caballete, ¿no? El caballete, este es el caballete, ¿no? Caballete, estos cuatro esquinas, ¿no? Muy bien, una vez que tengamos todo bien escuadrado el cimiento, no vamos a hablar, si usted lo hizo económico, o tuvo dinero para hacerle de una buena viga de toda la vuelta abajo, bueno, vámonos, como usted lo haya hecho, en este caso no vamos a hablar del cimiento, solo vamos a hablar de las paredes, ¿sí? Y que sea práctico, sencillo y rápido, ¿no? sin columna, ¿no? Quiero que nada más vamos a hacer sin columna, muy bien, una vez que tengamos los cuatro caballetes, yo lo que hago, o sea, el caballete, imagínese que es este así, para dar una idea del piso, ¿no? ¿no? Es así, ¿no? Está a 70 centímetros, generalmente se pone a 60, 70 centímetros en el piso, ¿no? El caballete, a 70 centímetros en el piso, más o menos, es la altura que lo ponemos siempre, ¿no? ¿no? Entonces yo acá, como dije en un vídeo, yo directamente acá, ya les pongo, la vez que tenga bien los clavitos acá, acá les pongo, les clavo un palo así, como yo dije, con la masa, justo acá, acá, ¿no? acá, ¿no? Entonces ahí, tac, tac, y lo nivelo bien, le dato con alambre acá, y ya tengo la regla acá, y lo mismo así los cuatro lados, ya tengo la regla, para subir hasta un metro, 80 centímetros, suficiente, que son 80 centímetros, cuatro hiladas, o cinco, cuatro hiladas, espectacular, para colocar la regla, y después, justo acá ya, en las paredes, porque ya les ve que está bien, así que esa es la idea, ¿no? Vamos a ser rápidos, no olvidando las divisorias, yo levanto las paredes hasta donde va a estar el encadenado de arriba, yo levanto las paredes hasta el encadenado de arriba, me olvido las divisorias, ¿no? Una vez que yo llegue, es importante que esté bien trabado, ¿no? Lo importante es que esté bien trabado, y bien aplomado esto, y bien escuadra. Ayer un seguidor, me escribe por WhatsApp, que, bueno, él estaba preocupado, estaba levantando muy bien las paredes, que está prendiendo, ¿no? Muy bien, y se preocupó que le quedó un ladrillo de medio centímetro, pero así se le fue cachito, le digo, eso no es nada, eso es normal, o sea, ¡Uy! y dicen, medio centímetro no es nada, eso, dejálo, no te va a poner, corregite acá en el otro y ya está, eso, el revoque, eso no es nada, ¿no? El tema de fondo ya es mucho, dos centímetros, tres, mucho, pero medio centímetro, te has problema ahí, te corregí acá y ya está, eso no pasa nada, muy bien. Bueno, la idea es hacer el cuadro, primero séntese en el cuadro de afuera, externo, siempre eso, el cuadro externo, que esté bien. Ahora vamos a hacer la divisoria, bueno, tenemos que hacer acá la divisoria, bueno, yo lo que hago acá, por ejemplo, acá vamos a hacer la divisoria, supongamos que tenemos que hacer la divisoria acá, y así, vamos a dividir así, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿verdad que tengo otra divisoria? Agarro con la moradora y lo corto, ¿no? El ladrillo, lo corto así, el ladrillo tiene 12 centímetros, ponemos el 12, si vamos a poner una pared del 8, por ejemplo, interna, del 8, del 8, lo cortamos 10, 11 centímetros, ¿no? Para que el ladrillo, este el agujero, ¿no? Entonces el ladrillo, este así, que tiene un espacio así, para cargarlo con cala acá, ¿no? Este ladrillo, ¿no? Entonces se encastra ahí, y yo empiezo a levantar la pared, ya que termino acá, rompo la pared, y bien, entonces se mete en la otra pared. Así hago yo siempre. Otra cosa que es mucho más fácil, también, porque yo coloco ya el calandro acá. Yo coloco un calandro, que es un taruguito con un tornillo acá, un ladrillo bien tensado abajo, y al usar regla, fácil. Yo trabajo siempre así, ¿no? Y entonces la pared se queda trabada, y porque usted, a medida que va agarrando, lo sella aquí en los costados, le pone yo acá, por ejemplo, donde yo corto la pared, primero, cuando voy a poner ladrillo, voy a sentar ladrillo así, ¿no? ¿No? Así, por ejemplo, está el corte acá, ¿no? Como decía, el corte acá, yo primero le agarro, le tiro un poco el cal así, así contra sí, y ahí, y le pongo el ladrillo acá, y le meto ahí. Entonces, ¿qué? Se mete el ladrillo al agujero acá, cal acá, ¿no? Acá le pongo cal, ¿no? Lo pongo así, pa, 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 así, y le meto ladrillo así, y quedó bien sellado, muy bien sellado, todo con cal, no con concreto, ¿no? Muy bien, así hago las divisorias yo siempre. Ahora le voy a mostrar, es importante, vamos a hablar de las columnas, porque yo, a veces, en una construcción semiliviana, no necesitas columna, tiene que ver mucho el ladrillo, y ahí yo voy a mostrar el ladrillo, ¿sí? ¿Vio este ladrillo? Este ladrillo es del 12, como dice ahí, ¿no? Tiene 6 agujeros, a veces, comete muy los errores de comprar ese, porque es más barato, en realidad no, se equivoca, y a veces de mala calidad, nunca busque la economía en los ladrillos, cómprese un buen ladrillo, porque en realidad nunca ahorra, le digo la verdad, a veces es difícil cortar este ladrillo, por ejemplo, para hacer la casa se rompe, ¿no? Cómprese este ladrillo, busque este ladrillo, y sale lo mismo, mire, este sale a 80 pesos argentino, cada uno, casi 80, y este sale literalmente 80 pesos cada uno, ¿me entiende? Hay mucha diferencia, este es súper bueno, ustedes ya lo saben que este es bueno, ¿no? Muy bueno este ladrillo, me gusta que siempre hay que hacer con, este 12 agujeros es buenísimo, ¿no? de buena calidad, este está 80 y 80 sale el otro, miren, yo elijo este 10 mil veces, aunque sea un poco más caro el otro, nunca busque ahorrar, dinero en un ladrillo, nunca busque eso, es el peor error, así que como digo, nunca busque ahorrar dinero en un ladrillo, el ladrillo tiene mucho que ver, la consistencia, usted compra un ladrillo barato, que nunca es barato, porque usted le trae, uy se me ha rompido, le tiene que bajar así, uy se me ha rompido 10, y encima para, en la construcción es débil, porque no es resistente, ¿me entiende? eso no ahorre, porque nunca ahorra, a veces lo único que usted ahorra, de un ladrillo a otro, es el mil peso, argentino, no es nada eso, ¿me entiende? cómprese un buen ladrillo, de esto, y no necesita, deje, no use columna, mía, tíense acá, cada hierro del 8, ustedes ponen columna acá, por ejemplo acá, acá son, les iba una manilla de hierro, son 1200 pesos, 1200 pesos acá, 1200 pesos acá, 1200 pesos acá, son 1200, imagínense acá, cuánto ahorra acá, en columna, y cómo es un buen ladrillo, ¿me entiende? acá son 1200, 1200 acá, 1200 acá, tiene un montón, hay como 10.000, pesos, ¿me entiende? un padre sale, 10.000 pesos, un padre de 144 ladrillos, ¿no? así que usted, evite todo eso, y ahorra un padre de ladrillo, cómprase un padre bueno, un ladrillo bueno, ¿me entiende? aparte, otra cosa, el ladrillo bueno, el ladrillo malo, el ladrillo malo, absorbe el agua, usted lo moja así, y chupa agua, ¿vio? y el que es bueno, no, usted lo moja ahí, es como que si no lo mojó, ¿vio? porque es muy vidrioso, ese ladrillo es bueno, ¿sí? muy bien, para cortarlo, para todo, para hacer las vigas arriba, ¿vio? las columnas, que lleva dos ladrillos nomás, así tiene que hacer, después como no hay que tenga todo, usted la, supongamos, ¿no? vamos a usar acá, usted que ya hizo la divisoria, vamos acá, esto supongamos que es más finito, supongamos que el 8, ¿no? ¿no? supongamos que esto le vamos a hacer la divisoria, no hay que tengamos todo, toda la divisoria hecha, completa, la fuera externa, esta divisoria, ahí, bueno, lo puede hacer de dos formas, si usted le ha dicho bueno, si él ha dicho bueno, usted levanta, vamos a hacer, en la 12 y nada, tiene que ir, vamos, lo que yo hago, en la 12 y nada, es que está en la 12 y nada acá, bueno, yo ahí arriba, acá arriba le corto con la moradora, ¿no? ta 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 ta, así, le corto así todo, en la vuelta así, todo así, todo, lo corto todo así, arriba, y luego lo pido con la cuchara, tac tac, y ya me va a quedar para encadenado, ¿sí? entonces yo voy a poner arriba y le tiro, preparo un, un concreto, siempre es menos piedra, más arena que piedra, ¿me entiendes? un pastón, vamos a un ejemplo, tres por uno, tres de arena, uno de cemento, y un balde de piedra, ¿no? no menos piedra, un balde de piedra, nomás, ¿sí? entonces, para hacer la idea, ¿no? entonces ahí yo le echo un poquito, le pongo los hierros, y lo voy adelantando, lo quiero decir, lo que queda siempre en el medio, los hierros así, ¿no? ¿no? supongamos que este es el, el, el agujero, ¿no? el agujero, ¿no? entonces va a quedar un hierro acá, y otro hierro acá, así tiene que dar, ¿no? así que debe quedar, ¿sí? ahí se ve, sí, ahí se ve, así debe quedar el, el cimiento, y levantándolo, eso aguanta, le digo, muchísimo, muchísimo, eso, no necesitas ser encadenado, basta que esté todo unido, lo importante es que el encadenado, todo esté lleno de uno, entonces trabaja todo compacto, lo mismo que el cimiento abajo, tiene que estar lleno de uno, entonces queda todo como una caja compacta, no crea, que le dicen, no, sí, porque los vientos, mira, el lleno de plata, conté varias veces, la casa, está hecha, en tres etapas, en no, en tres, en tres pisos, tiene, yo le contaba que en el año 90, yo vi cerca de mi casa, ¿no? allá, en la retrata, que llegaron, vi de cerca la construcción, de tres construcciones, hicieron arquitecto, ¿no? la casa está hecha así, planta baja, grande, no sé, doce por doce, diez por diez, una cosa así, hay que tener diez por diez, una esquina, dos de esas, en la esquina, después está la primera planta, y después una pieza, el techo, el techo tiene así, todo con ladrillos cerámicos, nada de columna, eso se dice en el año 90, la casa está impecable, las tres casas que yo vi, impecable, no hay rajadura, no hay nada, un buen cimiento, tiene así, un buen cimiento, me acuerdo, lo quisieron, no lo hay que, pero está hecho así, 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 yo me acuerdo que lo hicieron madera, en ese tiempo era más chimbre, viejo, todo más chimbre, esto acá arriba, más chimbre una pulgada, no, pero semiliana, no, y arriba tiene teja esto, no, hubo, que yo tengo de ese, de ese, hubo el tornado en el año 91, después hubo otro tornado más, una cola, hubo una cola, después, después hubo un huracán, que ha pasado, no, lo hayan dicho, en Mar del Plata, sí, se han caído, las techos chapas, han volado, esas cosas, pared nunca, yo vi que tirara, hubo tornado, huracanes, en Mar del Plata, y, esto no, no, ha caído árboles, ha caído chapa, volado chapa en los techos, estas casas, nada, impecable, o sea, está bien revocada, bien, bien, y otra cosa que yo admiré mucho, es en Bolívar, San Carlos de Bolívar, Rosaire, un arquitecto que aprendí, yo no trabajé con él, pues yo espiaba lo que hacía, humeaba, viste, curioseaba, ese arquitecto, es el único que admiré yo, porque él, era, tenía mucha habilidad, que yo después hablé con él, digo, todas mis familias son albañiles, yo estudié, dice, pero, todos trabajamos albañil, mi papá es albañil, mi abuelo es albañil, todos eran albañiles, entonces, lo que aprendió en la escuela de arquitectura, lo combinó con albañil, entonces, sabía muchísimo, ¿no? no era, no era un cualquiera, ese sabía, ese es un arquitecto que real, realmente sabía lo que hacía, ¿no? entonces, aprendía con él, ¿no? así que, también trabajaba así, así, casa así, no tenía columna, el crecimiento era económico, no era semejante, viga, no cae nada, así que, amigo, esa es una sugerencia, no necesita columna, para una casa de familia, tenga en cuenta, use buen ladrillo, como yo les mostré en el video, buen ladrillo, no pijote en los ladrillos, use buen ladrillo, elija el buen ladrillo, ¿sí? y no va a tener problema, nunca, no necesita, llenar de fierro, y cemento, y hormigón, y piedra, sale muy caro, y hoy hay que ahorrar esto, ¿sí? así que, muchísimas gracias, amigo, eso es todo.